La obra es parte del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. El ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, llegó a la zona para verificar los avances, que tiene ya más del 21%. Los trabajos están totalmente ya en marcha. Estamos tratando de aprovechar al máximo las condiciones favorables para hacer una terracería y los frentes de trabajo ya están planteados. Como es natural para este tipo de obra, estamos haciendo terracerías masivas, haciendo cortes precisamente ya en la roca, cortes importantes, pero queremos informar que en su conjunto, todo el bypass, que tiene una longitud, tendrá una longitud de 6.5 kilómetros y nos permitirá hacer un paso. Paralelo a esta obra, también se llevó a cabo la ampliación de dos a cuatro carriles en la carretera del Puerto de la Libertad. Trabajos que también presentan un avance del 86.2% y que esperan que en unas semanas más poderla inaugurar. Los ciudadanos se han dado cuenta, allá vamos a empalmar en un viaducto elevado, que ya tiene un avance importante, estamos trabajando en las pantallas de concreto, estamos totalmente entregados a aprovechar el verano. De tal manera que esperamos avanzar sustancialmente para que, Dios mediante, nosotros vayamos haciendo entregas de la ampliación será a la finalización de este verano. Con esta obra se pretende disminuir el tráfico en la carretera del Puerto de la Libertad, sobre todo en los fines de semana y periodos vacacional. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.